Así me fue No puedo ser sincera, sin mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, todo el circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te abraste Tu caleidas copio es mi corazón, luz de luna irá mi amor Tu caleidas mil de la constelación, como a uno indiferente Todo el destino de mi amor, y yo no me sé creer en ti Sé que el milagro será, es el milagro del amor Tu caleidas mil de la constelación, como a uno indiferente